Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informó que hay 14 nuevos pacientes recuperados de coronavirus. Estos se suman a los dos que salieron del padecimiento el domingo pasado. De acuerdo con el portal de coronavirus en la entidad, los casos de contagio por COVID-19 se elevaron a 49 confirmados, de los cuales aún se mantienen 33 con el virus. Se reporta además el primer caso de contagio comunitario en la entidad. De los pacientes recuperados, cinco necesitaron hospitalización, dos en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca, dos más en el Hospital Regional de Alta Especialidad, así como uno más en un hospital privado de León. Hasta ahora suman 596 casos descartados en el Estado y hay 138 casos más en investigación. Para la Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, las manifestaciones de personas del Instituto Mexicano del Seguro Social en León podrían tener un fin político. Durante varios días, personal de salud de la Clínica 58 de Lim y hoy los de la Clínica T48 han realizado un paro en protesta porque no cuentan con el material adecuado para atender a los pacientes que presentan síntomas de COVID-19. Alcaraz Hernández expuso que las instancias de salud a nivel federal deben revisar la denuncia que hacen los empleados del IMSS en León, pero reiteró que no descarta que sea un tema político. La Procuraduría Federal del Consumidor inició un operativo de revisión de la canasta básica y calibración de básculas en el Estado, del que se ha detectado un incremento de precios sobre todo en el huevo durante esta cuarentena por el COVID-19. Durante la inspección se ha detectado que el precio ha alcanzado hasta los 70 pesos en varios municipios, cuando su costo regular debería de ser 38 pesos por kilo. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, ha advertido que incrementar los precios de los insumos básicos de manera injustificada llevaría a los establecimientos a cerrar y hacer acreedores a multas que podrían llegar hasta los 3 millones de pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor